El entendimiento paisano La música de banda, de mi tierra Toma, dice Bailele, bailele, abuelito La música de banda, de mi tierra La música de banda, de mi tierra El entendimiento paisano La música de banda, de mi tierra 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 El entendimiento paisano La música de banda, de mi tierra La música de banda, de mi tierra